A los siete años de edad, Carlos Slim Melú ya demuestra un talento particular para los números. Su padre fue determinante, sobre todo en haberle impregnado ese ímpetu emprendedor. Yo también quiero comprar acciones. Su nombre, Carlos Slim. Se inicia como inversionista. Fue su don de negociador y de comprador y de empresario. Carso, Carlos Soumaya. Mi papá cree en México e invierte en él, como lo voy a hacerlo yo. Años más tarde, Slim llega al lugar más alto del mundo de los negocios, al puesto número uno de las fortunas del mundo entero.